¡Hola mis cuervis! ¡Excelente semana! Lo que veo en esta triada, aguas, les digo solo para algunos, tendrán un fin en una relación amorosa. Sé que tendrán que pasar el duelo, pero ya está en camino una persona del signo de agua, Cáncer Scorpio Pisces. Puede llegar a ser una relación firme y seria con miras a formar una bella familia. Las copas, este palo del tarot, simbolizan nuestra forma de vivir en el amor. Las copas producen la forma de la matriz materna y se asocia con el agua en astrología, el elemento en el que comenzamos nuestra vida uterina. Esto significa que esta semana nos cubren los signos de agua. Busca tu signo oculto. Puede ser tu parejita karmática, cuervito. Y los que están estables en una relación, si es uno de estos signos, uff, se solidificarán más. Y si no, hay una persona que puede ser un mejor amigo o una mejor amiga que se ayudarán mutuamente. Pero vamos ahí. Iniciamos con la carta de la muerte. Según el tarot, la carta de la muerte no representa literalmente la muerte física y no necesario es un vaticinio negativo. La muerte representa el cambio, de acuerdo con White y Eden Gray, el fin de un ciclo y el resurgimiento de otro. A primera vista, la muerte puede parecer ominosa, surgiendo finales abruptos y cambios drásticos. Sin embargo, los experimentados saben que esta carta va más allá de la muerte física. Su presencia puede señalar transformaciones profundas y necesarias en la vida de uno. Simbolizando el fin de una etapa y el comienzo de otra nueva revitalizada. Lo que ya te comenté al inicio de esta triada. Sigamos con el 10 de oros. Significado general, este 10 tan positivo es la riqueza, la herencia, la abundancia, la estabilidad familiar, la prosperidad, satisfacción. Esto es lo que viene después de cerrar esa etapa. El 10 de oro se conoce como la carta de la riqueza. Es una tarjeta muy positiva para su seguridad financiera. También implica relaciones cercanas y felices con familiares y amigos. Para los que inician un nuevo romance, esta carta predice felicidad totales. Ya te lo asegura la base de la baraja. La carta de los enamorados te lo dice todo. El enamorado generalmente representa la elección de un camino en lugar del otro, la encrucijada que requiere una decisión radical, ya que cualquier rumbo tomado implicará dejar otra oportunidad atrás, como sería escoger a una pareja sobre otra o el matrimonio sobre la soltería, etcétera, etcétera. No tengas miedo, mi cuervis, entrégate al amor verdadero. Algunos expertos apuntan que esta carta puede señalar el comienzo de una nueva relación o una nueva fase en la que ya existe. En contextos más específicos, este arcano mayor puede estar relacionado con la toma de decisiones, pero generalmente significa que todas las relaciones afectivas llegan a buen puerto. Si preguntas si alguna cosa se logrará, la respuesta es positiva, un rotundo sí, pero tendrás que escoger entre dos opciones. Para las parejas afianzadas ya en el amor, puede augurar la llegada de un nuevo nene. O también puede indicar volver a tener otra oportunidad con un ex o una ex con quien ya esta oportunidad nueva resultará muy buena. En la salud puede significar un leve desgaste físico, debe ser por tanto amor. Así que alimentarse bien y si hay una dolencia, pues visitar a tu médico. Es un momento de una vida interior muy intensa, apasionada, llena de sueños e ilusiones. Finalizamos con el paje de copas. El paje de copas es todo lo más infantil, inocente y soñador y nos habla de la amabilidad y la compasión a la que nos invita creer en los sueños y a la vez que nos invita a realizarlos. Nos alienta a confiar en nosotros mismos y nos advierte de la importancia de darnos tiempo para jugar y soñar. Si es tu parejita karmática, ufa, no tendrás tiempo de aburrirte, la pasarás muy bien. Es un poquito celoso, pero si formas una familia, es de lo mejor, se entrega totalmente a esa relación. Es el entusiasmo, la creatividad a las emociones del inicio de una nueva relación, la naturaleza inesperada de la inspiración. Lo que sí está claro es que este regente nos trae siempre buenas noticias cuando viene en la luz. Es verdad que su energía nos puede volver un poquito caprichosos y reflexivos, volátiles y en ocasiones nos empujará a vivir con demasiada despreocupación e incluso llegamos a correr riesgos innecesarios. Pero es una energía fresca e ilusionante. Ojo con no envolvernos demasiado en su energía soñadora y dejarnos caer en situaciones que pueden llevarnos a que nos engañen, como pequeños timos, etcétera, etcétera. En cuanto al amor, la sota de copas puede anunciar el inicio de una relación con una persona joven, más que tú. Y como en el amor no hay edades, aunque esta persona parezca inexperta, debes de darte la oportunidad. Y si ya estás en pareja, la carta puede anunciar la llegada de un hijo, una hija o la celebración de una boda o compromiso serio, algo muy alentador para aquellos noviazgos que parecen nunca dar el gran paso. Es tiempo de investigar nuevos caminos, mi cuervito, es reencontrarte con tu fe y sentir espiritual, sobre todo si vienes pasando por un periodo de mucha seriedad. ¿Ves? Suéltate el pelo, mi cuervis. Bye bye. ¿Veis? Suéltate el pelo, mi cuervis. ¿Veis? Suéltate el pelo, mi cuervis. ¿Veis? Suéltate el pelo, mi cuervis.